¡Muy, muy, 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 muy! ¡Muy buenas a todos, amigos! Sean todos bienvenidos a un nuevo videito, amigos, así es Donde vamos a ganar dos nuevos dragoncitos en la isla tipo niebla, amigos, así es Manuel, ¿por qué dos nuevos? Porque una vez que entremos a la islita les voy a mostrar, amigos, una ruta alterna Esa es la muy buena nueva, así es Recuerden que yo les dije que se movieran, pues, el miércoles 29 de enero, así es Pero esta vez, pues, lo estoy sacando un poquito de anticipación este videito Porque les voy a mostrar una rutita excelente para que ustedes puedan ganarse los dos dragoncitos Que se encuentran nuevos, pues, en la isla niebla, ¿sí, amigos? Además, también, a ver, les voy a dar, por cierto, una pequeña comidilla, una pequeña antesala Del próximo dragoncito heroico, amigos, y no me refiero al dragoncito heroico, pues, al noble dragón étero, no Sino que me refiero al noble dragón virago, ¿sí? Así está Ese sería, pues, el nombre del próximo dragoncito heroico para el mes de febrero, amigos Quizás finales del mes de febrero, pues, esa viene, pues, a ser el próximo dragoncito heroico ¿Sí? Noble dragón virago, Manuel, ¿cómo, cómo, 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 cómo gites? Virago, ¿sí? Si lo puedes buscar también en internet V-I-R-A-G-O, ¿sí? También estuve buscando un poquito de información A qué significa eso Y es algo relativo a femenino, es un nombre femenino, amigos O sea que para este mes de febrero, pues, viene un dragoncito heroico, pues, femenino, ¿no? Perfecto Por cierto, este, algunos adjetivos para esa palabra virago Significa, pues, vigorosa, una heroica doncella, una guerrera, una heroína ¿Sí? Esos son algunos de los adjetivos, pues, bastante similares a esa palabra virago, ¿sí? Muy interesante, amigos Así que, pues, nos vamos a esperar, pues, esa próxima dragoncita heroica para el mes de febrero, ¿no? Muy próximamente Obviamente, pues, cuando se añada más información en lo que sería, pues, el servidor Yo les estaré informando en el próximo videito, ¿sí? Bueno, pues, ya está Ahora sí cerremos, pues, todo esto, amigos Así es, a ver, cerramos, cerramos, cerramos Y, por cierto, pues, el día de hoy apareció Así es, el dragón juguete En el cine dragón Con una posibilidad del 3% O 97% de que te toque, pues, fichitas niebla, ¿no? Y no está nada más Recuerden que yo les he dicho que junten sus fichitas Un aproximado de 25.500 fichas Y ya, una vez que tengan eso, pues, ya se mueven el último día Muy bien, miren Aquí yo tengo 25.499 fichas Aquí se los presento Comitimos el tutorial Y ahí en la parte superior izquierda pueden ver 25.499 Es decir, me falta uno Una fichita Y ya tendría, pues, los 25.500 Que les decía Pero creo que con esto va a ser más que suficiente, ¿sí? Aquí en sus pantallas, amigos Vamos a hacer aparecer, pues, la nueva ruta que vamos a seguir Miren, muy bien Este costo de la ruta, como dice bien, marcado ahí 25.335 Ahí está, muchísimas gracias a mi colega y buen amigo, pues, Errel Torres Que, pues, modificó mi ruta y me dijo Manuel, he mejorado tu ruta Ok, perfecto A ver, veamos, veamos A las pruebas Me remito Y entonces, al analizar su ruta Efectivamente tiene un costo de 25.335 Y lo bueno, no solamente Encontré una ruta más cómoda Que la mía Sino que además, también, amigos, pues Vamos a ganar a los dos dragones nuevos Porque recuerden que mi otra ruta, claro Era bajo el costo Pero, pues, solamente ganábamos Al dragoncito, pues, al legendario Pues, ¿no? No al otro Entonces, es con esta ruta Y así o sí vamos a ganarlo O sea, espero que le hayas tomado tu screenshot Y si no, pues, veas Mírate todo este videito completo Desde a partir de ahora Porque vamos a ganar Esos dos dragones nuevos, ¿sí? Pasito a pasito lo voy a hacer Obviamente, pues, para que Si por ahora ve, pues, este Tú todavía no te has movido Porque, como les dije Muevanse el miércoles 29 Entonces, también lo hagas junto conmigo Y con este video, ¿sí? Muy bien, a ver Primeramente, ¿qué es lo que se hace En una isla tipo niebla, amigos? Bueno, pues, se apaga el internet Fíjate que yo estoy todavía conectado a internet Entonces, muy bien Nos vamos por aquí Ahí está, lo apagamos Perfecto, ya está Estoy desconectado a internet Creo que sí Ya está, a ver, a ver Vamos a ver Vamos, no me falles Ok, perfecto Ya estoy desconectado Le doy clic aquí Para minimizar un poquito el juego Nuevamente lo doy aquí Y aquí ya tiene que aparecer, pues Este famoso que dice Que estoy jugando sin conexión a internet ¿Verdad? Muy bien, perfecto Entonces, una vez que ya me encuentro así Jugando sin conexión a internet Le doy clic, pues, entonces A la isla Y ya está Me empiezo a mover Recuerda, si tú Puedes omitir el tutorial Omítelo Así como yo lo acabo de hacer Pero si no lo puedes omitir No hay problema Puedes hacer la rutita Tranquilamente Si, haces el tutorial Y luego sigues la rutita Porque recuerda Que todavía falta Hasta cuatro recolectas Si, así es Miren, ahí está Un día con once horas O sea que me faltan Las tres recolectas Del día siguiente Y, pues, una recolecta De la noche Así está Listo Bueno, yo ya Pude haber estado grabando Obviamente, pues Desde la segunda recolecta Pero recién estoy, pues Teniendo el tiempito Para preparar este videito Si Muy bien ¿Qué es lo que hacemos en esta posición? Son cuatro pasos En la parte inferior Si, amigos Bueno, pues, ahí está Hagamos el primer pasito A ver qué nos toca Ok, 30 mil Oh, por cierto ¿No? Otra de sus preguntas Que por ahí vi Este En mi fanpage No, obviamente, pues Son chicos que a veces No me visitan Acá en mi comunidad Pero me preguntaban, pues Acerca de los cofres congelados Y como les decía En los cofres congelados Aquí son meramente Random, amigos Así es No necesariamente, pues Por ejemplo En este cofre Bien me pudo haber tocado Un cofre congelado Bien no, Manuel ¿Para qué son los cofres congelados? Ah, porque Cuando tú coleccionas Un cofre congelado Más una piqueta Recibes un bastón ¿Sí? Un bastón Listo Y ese bastón Si juntamos diez Recuerden que teníamos la oportunidad De recibir, pues, un huevito De dragón legendario ¿Sí? Muy bien Bueno, pues a ver Sigamos, sigamos, sigamos Me toca tres pasos a la derecha ¿Sí? Miren bien Ya bajé cuatro Y ahora vamos a ir Tres pasos a la derecha ¿Sí? Uno, dos Este es el segundo Muy bien Y ahora toca el tercero ¿No? Uno, dos, tres Sí, muy bien Perfecto Vamos a ver Ok No me salió un cofre congelado Lamentablemente Muy bien Ahora vamos a ir Dos pasitos a la parte superior ¿Sí? Muy bien Claro que sí Uno Y Dos Muy bien Perfecto Ahora regresamos hasta este mismo punto ¿Ven? Ahí está Perfecto Espero que nos estén perdiendo Miren Y a cuánto vamos el avance ¿Sí? Es un avance realmente extenso Amigos Porque son siete piezas Para obtener al dragón granizo Y son doce piezas Para obtener, pues, al dragoncito legendario ¿No? Al polar ¿Sí? Al dragoncito polar Que no me acuerdo su nombre Será ¿Cómo era? Serafín polar Ahí está, ¿no? ¿Qué tal de minutivo? Muy bien A ver Ahora por aquí Sigamos Sigamos aquí Ahí está Perfecto Otra de las piezas del dragón granizo Y ahora nos vamos a ir Toda la derecha Que es tres pasos más Ahí está Perfecto Oh, no me salió otro cofre congelado A ver aquí Vamos, 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 vamos Tampoco me salió otro cofre congelado Uy No, casi, casi le doy mal Ahora sí Ojo, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? No vaya a ser que yo me equivoque También no vaya a ser que me equivoque Y vuelva a tener que grabar el video No, no, no Ya está Listo Perfecto Hasta aquí A ver Vamos a ver Regreso aquí Y ahora voy todo hacia la parte inferior Rumbo otra de las piezas del dragón Serafín Polar ¿Sí? Listo A ver De paso, pues, que mientras vamos Cuando son líneas rectas Creo que voy leéndoles Voy mandándoles sus saludos a ustedes A ver Saluditos para Betuel Eh... Dice Betuel Ortiz P Ok, ¿qué tal, amigo? Dice Un corazón, P, decía Bueno, es un corazón, pues Pero de todas maneras Eh... Lo ha escrito P nomás, ¿no? Ahí está Un salito para ti, bro Y pues, nada Está bonito tu imagen, por cierto De ese perrito A ver Ahora sí Una vez que se encuentren ahí ¿Qué es lo que hacemos? A ver ¿Hacia dónde nos dirigimos? Ah, ok, ok, ok No vayan a irse directo acá No, 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 no ¿Sí? Eh... Se van a ir Aquí Aquí ¿Sí? Así es Ahí está Ahí nos vamos a ir Porque hay que recoger otra de las piezas Del dragoncito, pues Serafín Polar En la parte inferior ¿Sí? A tres pasos Este es el primero Aquí está el segundo Y luego tenía que aparecer Pues la sombrita de la pieza ¿No? Ahí está Perfecto Listo Muy bien Ya está Obtenido A ver Perfecto Ahora nos dirigimos Hacia aquí ¿Sí? Ya está Muy bien Nos dirigimos así Ya está Y ahora damos un pasito más A la izquierda ¿Sí? Perfecto Muy bien A ver qué es lo que sale por aquí Ok, perfecto Ya está Muy bien, amigos Ahora sí Ahora nos vamos a ir Todo hacia la parte inferior Ok, perfecto Aquí aprovecho Pues para seguir Mandando los saluditos Saluditos para Paco Benítez A ver ¿Qué es lo que nos dice Nuestro buen amigo Paco? ¿Qué recuerdos Cuando el dragón puro Era unicornio? Dice Así es Efectivamente Cuando yo empecé a jugar Dragon City Existía pues El dragoncito puro Que era un dragoncito unicornio ¿No? Pero luego lo modificaron Nos quitaron ese diseño Y nos pusieron pues ahora Ese dragón puro Que está hoy en día ¿No? Que ya todos lo conocen Que vale 700 mil de oro En la tienda ¿Sí? Bueno, listo Ya está Una vez que nos encontramos aquí Nuevamente regresamos A la parte superior Ahí está Perfecto ¿Y cuántos pasitos damos? A ver Tres Seis pasos O hasta encontrar Otra de las piezas Del dragón serafín polar ¿Sí? Ya está Ese que sea nuestro tope Ubicar pues las piezas ¿Sí? Listo A ver Vamos a ver Nuevamente Abrimos Vamos abriendo Y a ver Saluditos para Ezequiel Ahí está su carita Pac-Man Que es lo que me dice nuestro buen amigo Ezequiel Dice Me salió el dragón tricornio Al segundo intento Saludos desde Argentina Wow Ahí está Bueno Che A ver Ezequiel Bueno pues mis felicidades Que te haya salido el dragón tricornio Yo hice varios intentos Pero sin embargo No me salió También Estamos en otro cruce Mítico Pero tampoco me está saliendo Para mi mala suerte Ya hice unos cuatro intentos Creo Y pues nada No salió ¿No? Bueno listo A ver Vamos a obtener otra de las piecitas Ahí del dragón serafín polar Perfecto Ahora ¿Qué hacemos aquí? Nos vamos todo Hacia la parte inferior ¿Sí? Todo 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 Hacia la parte inferior Muy bien A ver Sigo leyendo Sigo leyendo A ustedes sus comentarios ¿Qué es lo que me dicen por acá? A ver Saluditos para Félix Arturo Vela Suárez A ver Vamos a ver ¿Qué es lo que me dice por acá Nuestro buen amigo Félix? Gracias por el video Ya estoy ansioso Del especial De los 50 mil suscriptores Ah sí Por cierto Este último fin de semana Amigos Así es Grabé Una de las otras partes Del especial De los suscriptores Y bueno pues nada A ver Uy sí Bien Mira amigos Ya nos tocó Pues un cofre helado ¿Ven? O sea Así era Era random Amigos A algunos si les puede salir A otros no Y así pues No queda de otra Que más que abrir Abrir más cofres ¿Sí? Ahí aprovechando Pues las últimas recolectas Que aún me faltan hacer Voy a empezar a moverme También por ahí A ver si ya me toca Unos cuantos cofres más ¿Sí? Perfecto Ya está Ahí tengo más Sigo yendo hacia la parte inferior ¿Sí? Perfecto Bueno, bueno Ay como nos decía Pues este Félix Arturo ¿No? Que estaba ansioso Por haber editado Los 50 mil suscriptores Obviamente pues yo también Recién estoy en el proceso De grabación De... Ok Bien Ahí está otro cofre congelado Amigos Perfecto Entonces como les decía Solamente estoy recién En el proceso De grabación ¿Sí? Luego voy a pasar Obviamente pues Al proceso De producir el video De editar el video De juntarlos Luego de poner sus animaciones Y todo eso Y pues nada Parece que va a demorar Pues no Todavía va a demorar Porque no es como Un videito que estoy grabando acá Que muy sencillo Le pongo parte final Parte inicial Y ya está ¿No? Le pongo por ahí Mi dragón rabioso Y listo Algo sencillo No Si un video de isla Toma un tiempo Hacer un video Del especial De los 50 mil suscriptores Va a tomar más tiempo Todavía ¿No? Pero de que va a salir Pues va a salir Claro que sí A ver Muy bien Y serían dos pasos A la parte superior Sí, perfecto Aquí tenemos que movernos ¿Sí? Miren, miren, miren Ahí está Muy bien Un pasito antes Del principal ¿Sí? Y aquí nos vamos A la izquierda Dos pasitos Así es Para obtener otra De las piezas Del dragón granizo A ver Vamos La cuarta pieza Y perfecto Muy bien Y ahora sí A ver Vamos a ver Confirma Confirma tu ruta Confirma la ruta Que efectivamente Te has movido correctamente Ok, perfecto Ya estoy Estoy confirmando Que me he movido correcto Sí, sí me he movido correcto Ahora sí Sigamos Sigamos avanzando Ahora Volvemos al punto De nuestro inicio Ahí está Perfecto Y aquí vamos a dar Tres pasos A la parte superior Sí, ahí está A ver Vamos a ver Este es el primero Oh, sí Qué bien Miren, ven Ahí está Un cofre helado Nuevamente Un cofre congelado Perfecto Muy bien Qué suerte Y ok Obtenemos la quinta pieza Del dragón granizo Muy bien amigos Ahora lo que vamos a hacer Es otro pasito Porque recuerden Recuerden que les dije Tres pasos A la parte superior Ok Dragon No me salió esta vez Ahora aquí Aquí nos vamos Toda la derecha Hasta obtener la pieza Del dragón serafín Polar Sí Muy bien A ver Vamos a ver Ok Ahí está Perfecto Ya está Ya casi has llegado Dice por acá Pero ha llegado ¿A dónde? A ganar pues Al dragoncito Será pues ¿No? Listo A ver Qué más lo que me dicen Nos dicen por aquí A ver Saluditos Para Jackie Salve Ready Dice Al manuel Espero Si te salga El dragón vaquero Ok Yo ando complicada Porque Estoy en las misiones De cruce De la isla puzzle Pero te deseo Mucha suerte Oh sí Muchísimas gracias ¿No? Por la suerte Y pues nada Ahí estamos padeciendo También en la isla puzzle ¿Sí amigos? Ahí está Creo que casi todos Estamos padeciendo En esa isla puzzle Con los cruces Y todo Pero bueno Pues ya está A ver Sigamos Y listo Obtenemos la séptima pieza Del dragoncito ¿Está bien? Ahí está Perfecto Y una vez que hacemos esto Regresamos hasta este punto Y ya está Ahora damos un pasito A la parte superior Y ahí está Muy bien Ah por cierto Así es Así es El día de hoy Creo que era Cumpleaños De Jackie Salve Ready Muchísimas felicidades Por cierto Que sean muchos años más Así es Espero que la hayas pasado muy bien Y pues nada No Ya está Listo El día de hoy Por cierto Martes 28 de Enero ¿Sí? Creo que era su cumpleaños Sí, 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 sí Ya está Listo A ver Vamos a ver Y después de aquí Damos Creo Dos pasos a la izquierda ¿Sí? A ver Vamos a ver Abrimos aquí Ok, perfecto Y aquí está Otra de las piezas La sexta pieza Ya solamente nos falta Una de las piezas Para obtener al dragón granizo Amigos Y estamos todavía Con 10.239 fichas Así que nos está yendo Muy bien Perfecto Una vez que estamos aquí Ahora damos Uno, dos, tres pasos A la parte superior ¿Sí? Uno Ahí está A ver Un cofre congelado Nada Rayos Rayos cofres congelados A ver otro ¿Será que sí? No, nada Un pelaje otra vez Dos, dos, tres pasos ¿Serán? Uno, dos, tres pasos Perfecto No hay todavía ¿Sí? Ok Nada, 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 nada A ver aquí Tengo que estar a tres pasos Ok, luego acabamos Tres pasos a la derecha ¿Sí amigos? Tres pasos a la derecha Hasta encontrar La pieza pues del dragón granizo La última pieza ya sería Uno Dos por aquí A ver, ¿qué más? Saluditos para Edwin Ceballes A ver, ¿qué me dice? Como siempre, buen video Saludos desde Colombia Oh, el saludito va hasta Colombia Para Edwin Ceballes Mil agradecimientos siempre Y explicas todo muy bien Gracias Tarduris Ok, muchísimas gracias Edwin Ceballes Por comentar Ahí está Por alegrar la tarde Bueno, amigos Ya está Hemos obtenido al dragón granizo nuevo Miren, perfecto ¿Ven? Muy bien Muy bien, muy bien Ya está, listo, ganado Ahora sí, ¿qué seguimos haciendo? Pues seguimos obteniendo Pues las otras piezas del dragón serafín polar Ahora aquí nos vamos hacia arriba ¿Sí? Dos pasos Dos pasos hacia arriba A ver, uno y Dos Muy bien Ya estuvimos en la octava pieza A ver, vamos a ver que Ahora de aquí Todo hacia la derecha ¿Sí? Todo, 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 todo Hacia la derecha A ver Saludos para Santiago Lautaro Arce Así es Nuevamente por aquí está Nuestro buen amigo Santiago Que como ustedes saben Pues ya me acuerdo de su nombre Muy bien Un cofre congelado nuevo, amigos Perfecto ¿Qué me dice? Manuel, a mí me salió el dragón impasible A la primera Es la segunda vez que me sale un dragón En evento de cruce Oh, mis felicidades Santiago Lautaro Sí que tienes mucha suerte Definitivamente que sí Porque a mí Esos eventos ni heroicos Ni bits míticos Ni legendarios Nada me sale Bueno, listo amigos Ya está Obtuvimos una pieza más Del serafín polar Ahora nos dirigimos Hasta este punto ¿Sí? A ese punto vamos a regresar Fíjense bien Ahí está Perfecto Entonces regresemos hasta ahí Ahí está tu like Y tu corazón Mi buen amigo Pues Santiago Lautaro Arce Muy bien Una vez que estamos aquí Amigos Nos vamos a ir Todo a la izquierda Full Full a la izquierda ¿Sí? A ver nuevamente Ok, perfecto Ya está Muy bien Nuevamente por aquí Perfecto Ya está Muy bien A ver nuevamente A ver Seguimos avanzando todo A ver ¿Qué más tenemos por aquí En sus comentarios Que es lo que me dicen Saludos para Héctor Condor y Manuel El VPN no me funciona Solo a mí o les pasa a todos Quiero gemas Gracias En el siguiente video Lo pruebas tú Ok, aquí obtuvimos Otra de las piecitas Del dragón serafín polar Ahí está Perfecto ¿No? Muy bien Y seguimos avanzando Sí amigos Aún nos falta todavía Terminar la ruta Yendo todo A la izquierda todavía Muy bien En respuesta A nuestro buen amigo Héctor Condor Efectivamente amigos El VPN está fallando Yo todavía no lo he probado Pero cuando Aparezca oferta Del 300% Voy a hacer un videito Probando el VPN ¿Sí? Para que ustedes vean Si Si es de acuerdo A sus celulares O si es de acuerdo A su región O efectivamente No está funcionando Porque ya veo Varios casos Varios inbox Que me dejan Ok, bien Perfecto Un cofre congelado más Varios inbox Que me dejan Como les decía En el cual pues Me dicen que el VPN Está fallando bastante Yo todavía no lo he probado Amigos Así es No, todavía no Pero cuando aparezca Un 300% En el cine dragón Lo voy a probar ¿Sí? Y lo vamos a ver Vamos a comprobarlo Todo eso Muy bien amigos Ya está la penúltima Piecita Ya fue obtenida Ahora nos dirigimos Hacia la última Y simplemente regresar A ese punto Y luego vamos a ir Todo hacia la parte inferior ¿Sí? A ver, a ver, a ver, a ver Nuevamente Reclamamos aquí A ver, vamos a ver A ver que es lo que me sale Ok No sale otro cofre congelado Hubiese querido que salga Otro cofre congelado Pero no A ver, listo A ver que más Tenemos por aquí Saluditos para Leo Senpai También Ahí está su like Y su corazón Buen video A mí no me ha salido Ningún beat mítico El único cruce que me salió Fue el del dragón Caballero Araña Al primer intento Wow Mis felicidades Leo Senpai A mí hace muchísimo tiempo Que no me sale Un dragóncito de cruce Al primer intento ¿Sí? Bueno, listo Ya está amigos Ya casi has llegado Pues ya llegué En nuestro estimado Dragon City Por 300 fichitas El dragón Serafín Polar Nuevo ¿No? Es mío amigos Así es Así que si fuimos a por él Ganemos al dragón granizo También ganemos Ahora si a los dos Dragoncitos Y ya sabes Si ahorraste Todas tus fichas Si tienes Las 25500 fichas O aproximadamente 25500 fichas Puedes ir A por él Amigos ¿Sí? O también por el dragón granizo También claro que sí O sea A por ellos Claro que sí Bueno 164 fichas Todavía ya les decía Que me faltan 4 recolectas 6 por 4 24 O sea Son 2400 fichas Que tengo Para seguir buscando A su alrededor De este punto Algunos de los cofrecitos Manuel ¿Cómo encuentro los cofrecitos? Bueno pues muy sencillo Los cofres congelados Empiezas a abrir por acá Alrededor ¿No? Si no te sale Ninguno por ahí Entonces Mejor avanzas hasta por aquí Por ejemplo ¿Sí? Y empiezas a buscar Por este lado Manuel ¿Por qué? ¿Por qué este lado? Ah Porque recuerden que por este lado Estaba pintadito el mapa moradito O sea Ese moradito Ese color moradito Quiere decir pues Unas mayores Este Probabilidades de que te salga Un cofre congelado Por eso que en el mapa A veces está Pintadito de color Este Estaba Moradito No Este Naranjita Verde Amarillo Y moradito ¿Sí? No solamente por las orbes de realeza Sino que las mayores probabilidades Estaban en los extremos De los cofres congelados Pero la prioridad Era obtener obviamente Pues a los dragones Obviamente ¿Sí? Listo amigos Ahora sí Ya está Hemos obtenido los dragoncitos Cerramos esto Y ya está Recuerden que yo me he movido con wifi off O sea que todavía no está contando absolutamente nada de esto Entonces lo que tengo que hacer es nuevamente pues conectarme a internet A ver Desglosamos acá Y prendo el internet ¿No? Obviamente A ver Espero un momentito que se conecte A ver Vamos a ver Encuentra la red wifi Y conéctate de una vez Ok Perfecto Ya está Estoy ahí Ya está Ya estoy conectado A ver Perfecto Muy bien A ver Ahora sí Oh sí Ya está Se activó Ya no hizo falta minimizarlo Y volverlo a subir Acá la imagen de Dragon City ¿No? Ya está Perfecto Ya cargó Ya me sincronicé Entonces Y ya está Se completó pues entonces La islita Espero que ustedes también logren Ya saben que lo hemos hecho pasito a pasito Para que también les vaya genial en esta isla amigos Y también así como yo Puedan ganar su dragoncito ¿Sí? Creo que no hay nada más que decirles Muchísima suerte a ustedes Como Manuel vas en la isla puzzle Pues bueno Voy aquí Así es Estoy a punto de obtener al dragoncito pit mítico Por ahí haré pues unos cuantos intentos más Ahí está Reclamamos 5 movimientos puzzle Ok Ya tengo 8 entonces Y pues nada Venga ahí está Dragon criogénico Creo que eso lo dejamos Para pues despedirnos de la isla Todavía ganando al dragon criogénico El día de mañana Por si suben pues Lo que serían pues Los elementos del noble dragón hétero No creo que sí Y si no Guau Ya Ya me está dando un poco de miedo Porque si Dragon City hasta ahorita No suelta los elementos del noble dragón hétero No va a ser que mañana lo suelte Con todas las vueltas En la madrugada Y si es en la madrugada Uff Pues Me va a tocar trabajo Ahí estar Creando las tablas Y todo el videito De las vueltas Misiones y tips ¿Sí? Vale no te olvides de suscribirte Dejarle tu poroso like Compartirlo Comentarme por ahí Que tal que te ha parecido Y si pues Ya lograste juntar tus 25.500 fichas Para ir a por esos dos hermosos dragones ¿Sí? Vale que tengas un muy buen día Nos estaremos viendo pues en un próximo video Cuídate Y hasta La próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!